NOSOTROS Estamos contentos de poder empezar con otra competición. Sabemos lo que tenemos que hacer nosotros. Sabemos que es un rival también complicado donde jugamos mañana, pero estamos listos para eso. Nos da mucha ilusión a nuestra afición y dentro del club nos motiva muchísimo. Siempre tenemos objetivos muy altos, queremos ganarlo todo, pero la Champions es algo especial y lo hemos demostrado en los últimos años, que siempre vamos a pelear, a competir para esta competición. Está preparado, porque al final hemos tenido más entrenamientos, más entrenamiento con el equipo, entonces yo creo que está listo para jugar. Lo más importante es nosotros, y sabemos que Karim es un jugador importante, pero también los demás lo son. Es un equipo y nosotros tenemos que pensar solo y como equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!